a primero tu salud. Vivir más, es cuidarnos más. Primero tu salud. Y le damos la bienvenida al licenciado Gary Rivera Molina el psicólogo. Buenas tardes, bienvenida exitosa. Vamos a hablar sobre un tema importante y es que todo el mundo está hablando y ha visto la película o al menos ha visto algún TikTok, algún contenido por las redes sociales de Intensamente 2 y hay nuevos personajes que tiene Riley que es la protagonista y uno de ellos se ha robado la atención de todos los que han visto la película y saben de qué trata la trama que es ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, primero disculpen por la voz. Me ha tocado por el clima. Pero bueno, el tema de la ansiedad es algo que ya nos viene acompañando bastante tiempo. El detalle es que a veces no aprendemos a vivir con la ansiedad. No, es una emoción natural, sana, en la medida que aprendemos a reconocerla. Hemos normalizado la ansiedad, doctor. No es normal tener estos eventos donde sientes miedo, donde tienes temblores, donde estás muy preocupado, porque incluso una de las escenas más importantes de la película, donde muchas personas han salido llorando porque se sentieron muy identificadas y se ve muy real, es cuando ella tiene un ataque de pánico. Y a veces cuando alguien sufre el ataque de pánico, tenga la edad que tenga, no entiende lo que es. Hemos conversado incluso con doctores ya por el lado de la salud física, donde las personas piensan que tienen un problema en el corazón. dicen, no, yo quiero ir a un cardiólogo, que me hagan una prueba, y cuando van a hacerse esa prueba, no es un problema físico, sino mental. Así es. Muchas de las dolencias que se van dando, la sensación de depresión en el pecho, las manos que tiemblan, dolor de cabeza, mareo, y así, varios malestar, no es algo físico, sino que es básicamente emocional, no que va surgiendo, que va apareciendo, y muchos se asustan, como bien lo mencionas, van neurólogos, van a cardiólogos, y dicen, está bien. Físicamente, ¿no? Dicen, vaya, no, del psicólogo, no, muchas de las consultas que tenemos, se basa justamente en reconocer, en no asustarse, entender que es algo normal y natural, pero lo que me alegra mucho de la película, que es algo, una forma de enseñar, tanto a grandes como a chicos. Tan didáctica, ¿no? Esta película, yo sé que es una forma de que los adultos comprendamos, así como para niños, ¿no? Lo que significan las emociones. Vamos a habilitar líneas telefónicas, por favor, licenciado, a través de los números 251-9422, y al WhatsApp 940-800-800. Cuando somos niños, bueno, sabemos que la película habla sobre ciertas emociones que sentimos. Cuando somos grandes, tenemos otras emociones, como la ansiedad, como el miedo, envidia, etcétera. Y algo que nos enseña la película es que las emociones no son malas, las emociones no tienen que controlarnos, no somos esa emoción que sentimos por un momento como la ansiedad, somos mucho más que eso. Incluso hay una frase que se ha vuelto muy viral en las redes sociales, que dice ese personaje que es alegría, y ella menciona, quizás cuando crecemos vamos perdiendo la alegría. Así es. Muchos piensan que uno tiene que estar alegre todo el día, y no es así. Durante el día vamos teniendo diferentes emociones, alegría, tristeza, cólera, desagrado, igual como en la película. No la experimentamos, pero a veces la rechazamos. Al principio era el tema de la tristeza, por ejemplo. No, como que la dejaron de lado, porque pensaban que es algo malo, pero es algo normal, es importante aceptarla. Y en esta parte es la ansiedad. No, hay muchas personas que no la han experimentado, esa crisis como vimos, no saben o no entienden cuando una persona le dice que está mal, que se siente mal. No, muchos dicen, no, pero ponle fuerza, darle ganas, ya pasó, minimizan, minimizan las emociones de las personas, no, porque no están en su lugar, o no están viendo lo que siente la persona. No, por eso es importante validar las emociones de las personas, entenderlas. Escucharlos, no, desde la empatía. Más allá de dar un consejo, lo que nos toca hacer es escucharnos entre nosotros. Todo el mundo habla, 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 pero realmente escuchas, entiendes, eres empático con lo que te dice tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus compañeros, tu pareja. Así que hoy día queremos conversar con ustedes. Dos cincuenta y uno, nueve cuatro veintidós y el WhatsApp nueve cuarenta ochocientos ochocientos. Más allá de lo que ha hecho esta película, un gran trabajo de Disney y Pixar, retratándonos a los adultos, cómo funcionan las emociones, porque a veces nos dejamos guiar por las emociones, comprenderlas, validarlas y además asumirlas. La ansiedad es un personaje dentro de la película que para muchos puede ser el antagonista, pero es algo que muchos están afrontando y esto surgió también desde la pandemia del COVID-19, donde había mucha incertidumbre sobre qué iba a pasar con nosotros, nuestra familia, nuestra salud, nuestro dinero, nuestro trabajo. Es importante entender que la ansiedad es natural hasta cierto punto, cuando ya la ansiedad comienza a abarcar el aspecto físico, pero ya la magnitud, que ya no te deja hacer tus cosas diarias, por ejemplo, estudiar, trabajar, donde por más que le pongas ganas, por más que trata de manejarlo, sientes que no puedes, porque a veces sucede que por más que se quiere, no se puede, entonces ahí es importante que necesitamos ayuda, es importante que hay un punto en que necesitamos una ayuda profesional, tanto del psicólogo y a veces del médico psiquiatra. Muy bien, muy bien licenciado, por favor le pido que se pongan los audífonos, vamos a escuchar, porque eso queremos hacer aquí en exitoso, a escucharlos desde la empatía, desde un espacio seguro, porque estamos con un experto, con el licenciado Gary Rivera Molina, psicólogo, que es lo que nos tiene por contar aquí en el programa, 12 y 18, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Cintia Castiusca. ¿Cómo estás? Siempre con mucho respeto, siempre de el programa, siempre una rosa, hay en el escritorio exitosa. Muchas gracias, ¿cuál es su nombre? Miguel, Miguel Velasco. Bienvenido Miguel, cuánto gusto, cuéntanos. Al doctor, doctor, yo hice una consulta, mi madre tiene 89 años, ella tuvo una impresión fuertísima, y a mi hermano la asaltaron con lo que está pasando la seguridad hoy en día, y acá por donde yo vivo, a una cuadra, le estoy hablando de hace, antes de la pandemia, ¿no? Entonces, la vecina vino, nos pasó la voz, fui, lo levanté, lo recogí conmigo, con los tejidos, en ese momento mi mamá no dijo nada, lo traje cargado, a mi hermano lo asaltaron, le pegaron, y estaba en el vuelo. Pasaron, dos días, tres días, mi mamá se puso a llorar fuertísimo, ya, de ahí mi mamá tuvo unas operaciones, ya, pero a la fecha, hoy en día, mi mamá, no llega ni a la esquina, mi mamá era una persona muy dinámica que iba al mercado, a tres cuadras de mi casa, en diez, quince minutos, en mi casa, y ya venía, ya, resulta que ahora no llega ni a la esquina, porque se asusta, y se trauma, se trauma de todo, inclusive anoche, me estaba hablando, llévame a mi casa, yo no he podido dormir, yo soy una persona discapacitada, y tengo miedo, golpearme, caerme en las escaleras, y no he podido dormir, porque ella sufre de, como dice, de ansiedad de repente, porque ella dice, llévame a mi casa, llévame a mi casa, tengo que ir a calentar la comida a tu hermano, mamá, mi hermano vive acá, acostadito, esta es tu casa, hemos estado anoche así, eso ya, ya es por tercera vez que la estoy diagnosticando a mi madre, es una persona de ochenta y nueve años, doctor, ¿qué podría hacer? Qué calmante, porque me han dicho que les dé cosas naturales, como manzanilla natural, valeriana, pero en el día, en el día, está bien, ya, bueno, ella, mi padre nos dejó, naturalmente por la pandemia, era, era su acompañante, y yo tuve que venir a vivir con ella, y acá, en San Juan de los Flores, porque yo vivía, en San Juan de los Flores, pero me da, me da tanta tristeza, y justamente en el caso de mi madre, de muchas vecinas, de la misma temporada de mi madre, pero en este caso, ¿qué solución le puedo dar? Me traigo a Padovi, seguro, lo ha revisado el doctor, me dice que ella no está hasta Padovi, y no puede ser, porque mi mamá no llega ni a la esquina, como le vuelvo a repetir, doctor, porque se asusta, como que se siente perdida, se siente perdida, habla de muchas cosas bonitas, que quiere irme a mi pueblo, porque es del sur, ya, ya me voy para allá, esto y lo otro, nosotros tenemos que comprender como todo hijo. Gracias, doctor, por la respuesta, gracias, señorita Caciuca, gracias a Radio Exitosa. Gracias a nuestro oyente, Miguel Velázquez, fiel oyente de Radio Exitosa, ¿qué le recomienda, no? Ha pasado por muchos eventos duros. Así es, algo que es importante ver, es que la ansiedad surge primero por los miedos, es miedo al futuro, miedo a lo que puede pasar, miedo a lo que puede suceder, esos miedos en nuestra mente comienzan a coger mucha intensidad, cada vez más intenso, intenso. Entonces, el pensamiento ya no es relacionado a lo que está viviendo, sino a lo que puede pasar, y eso genera justamente una reacción física de prevención, de cuidado, de protección, y eso es lo que la persona comienza a distorsionar, porque esos pensamientos al futuro son situaciones que se imaginan, que no son reales, pero que es basado por una experiencia, en este caso, por ejemplo, del asalto de su hijo, ¿no? Es una experiencia fuerte, donde se asusta, tiene temor, sobre todo a la vida, porque la ansiedad también surge en eso, ¿no? Miedo a que pase a alguien ser querido o ella misma. Entonces, esos miedos le van ganando los temores, y a veces es difícil manejarlo. Entonces, es importante comenzar a centrarla nuevamente en el presente, ¿no? Pero que también hay otra precedente, es la pérdida de su pareja. Su compañero de vida. Exactamente, tantos años, entonces, está la ausencia, la soledad, hay cosas que ya no pude hacer como hacía antes, entonces todo eso también le va afectando, ¿no? Y otro antecedente, como mencionan, es el tema del COVID, ¿no? Muchas personas han detonado crisis de ansiedad, gente que no tenía y ahora tiene, y que a veces hasta ahora perdura. Entonces, ahí es importante también. Y otro punto que estaba entendiendo, era que su mamá ya se estaba enfocando a experiencias, ya no del presente, sino también del pasado, que siente que no es su casa, que tiene que hacer algo. Ahí habría que ya hacer una evaluación. Pero habría que buscar un especialista, ¿no? Exactamente. Para hacerle una terapia. Sí, porque no es solamente la ansiedad. La ansiedad en este caso es una característica de un juego de situaciones que necesita ser evaluado adecuadamente. Muy bien, muy bien, licenciado. Vamos ahora con la siguiente comunicación. 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido, exitoso. ¿Cuál es su nombre? Por seguridad no te voy a dar mi nombre. No se preocupe, bienvenido, lo escuchamos. Bueno, justo estoy en mi casa, estoy con una infección al estómago. Y escuché justo, no sabía escuchar mucho porque en este momento estoy culpado, pero me pareció un tema interesante. A ver, ¿cómo le cuento? A mí hace 18 años me dijeron lo que era ansiedad y depresión. Lo que yo quisiera hacer era un llamado a atención a una sociedad donde hay mucha hipocresía, donde que realmente tú vas al médico y hay muchos médicos que desconocen este tema. La verdad a mí me costó muchas lágrimas, mucho sudor. Sí, lo escuchamos. Muy bien. Entendible. Una persona que tiene ansiedad y depresión, son dos aspectos fuertes, porque la depresión se enfoca mucho al pasado, a recordar, a extrañar, de querer volver al pasado o algo del pasado que aún no supera. Entonces, lo vive constantemente como si fuera un presente, pero ya es un pasado. Y su ansiedad es el temor, el miedo, como decía, a las cosas que pueden suceder. Entonces, esa mezcla de ambos, las personas nacen como mí lo mencionas, ser muy susceptible a todo lo que pasa. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado al momento de hablar con ellos, de orientarlos, porque primero no podemos ponernos en su lugar. A veces decimos, yo sé lo que sienten, cuando realmente no, o lo compara con una experiencia. Por ejemplo, una persona que tiene depresión versus una persona que perdió, por ejemplo, a un ser querido. Ambos tienen episodios depresivos. La diferencia es que un trastorno es algo recorrente. Hasta cada cierto tiempo es distinto. En cambio, lo otro es un acontecimiento, es un episodio, por una experiencia, un momento, ¿qué va a pasar? Entonces, la ansiedad también igualito sucede. ¿No? Hay que diferenciar un episodio de ansiedad, un ataque de ansiedad, a un trastorno. Y eso lo hace un profesional, correcto, con un diagnóstico sobre su salud mental. Muchas gracias, licenciado. Hemos venido aquí en los estudios de Exitosa, licenciado Gary Rivera Molina, psicólogo. Son las 12.27, nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más aquí en Exitosa, en la voz que integra el tiempo. Y estos son los pedazos del Bom dia 10. Para la barra. Sentimiento blanco y rojo. ¡Arriba, palud! ¡Arriba!